Hola lanzas, la Fuerza Aérea Colombiana ha adjudicado a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana SIAC bajo la figura de contratación directa, un contrato tasado en 1,9 millones de dólares, unos 7.500 millones de pesos, para adelantar un proceso de mantenimiento, reparación y suministro de repuestos para sus helicópteros Sikorsky, Lockheed Martin Blackhawk UH-60L. Por un lado, se contrató el servicio de mantenimiento y reparación de material para las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, por valores de 980 mil dólares, que aproximan a los 4 mil millones de pesos. Y por el otro, la adquisición de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos para las aeronaves asignadas, también por 980 mil dólares. Acciones a llevarse a cabo los trabajos a realizar versarán sobre los sistemas de aterrizaje y de frenos, los controles de pasajeros, los sistemas de depósito de combustibles, sistemas y componentes de control ambiental, acumuladores de las aeronaves y sobre sus equipos de navegación. Este proceso se da en desarrollo de los acuerdos firmados entre la Siak y Sikorsky en 2021, mediante el cual las ventas de repuestos de esta compañía al país solo se podrá hacer a través de la firma colombiana, redundando esto en precios más favorables para las fuerzas y ayudando al soporte de las flotas, recordando a este punto que tanto la Fuerza Aérea Colombiana como la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército de ABAA y la Aviación de la Policía de esta nación son usuarias y despliegan todas aproximadamente un centenar de este tipo de aeronaves que entró al servicio en Colombia en el año 1988 y lleva más de 200.000 horas de vuelo defendiendo el espacio aéreo colombiano y participando de las operaciones más importantes de este país. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.